¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Tú estás preparado? Yo sí. Mowgli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión entrevistarte. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. ¿Sí? Sí. ¿Estás algo nervioso? No, nada. ¿Tú estás nervioso? Yo no. No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy con muchas ganas. Ya te he dicho que llevo tiempo pensando en cómo iba a ser este momento porque me hace mucha ilusión. ¿Lo dices de verdad? Te lo juro de verdad. Llevo mucho tiempo pensando en cómo iba a ser y es mejor de lo que yo creía. No imaginaba que iba a ser aquí, tío. En una mansión, en Tenerife, en un colchón hinchable... Empezamos ya... A tope. Venga, primera pregunta. Vale. Quiero que te presentes, para la gente que no te conozca, aunque supongo que habrá mucha gente que sí, cuéntame qué es de tu vida, qué es lo que haces actualmente, de dónde sales, quién eres. Vale. Pues mira, me llamo David Fernández González, tengo 29 años, nací en Cádiz, en el 89. Con 12 o 13 años empecé a interesarme por el mundillo del rap, empecé a improvisar con 14 o 15 años. Sobre todo la gente me conoce por la Batalla de los Gallos, que en el 2008 quedé segundo de Barcelona y entre los 16 mejores de España. En 2009 llegué a quedar segundo de España, que la final fue contra Arcano y ahí fue cuando me empecé a conocer la gente. Yo estudié realización de vídeos, por eso a día de hoy me dedico a grabar videoclips. He grabado videoclips con muchísima gente, por muchísimos sitios y también ahora por el YouTube, pero yo no gano un duro con la Batalla de los Gallos. ¿Cuántos años llevas? Llevo desde el 2007 apuntándome a la Batalla. ¿Y no has ganado ni una? No he ganado ni una. No, broma, quedé campeón de Cádiz. O sea, la primera batalla que yo me presenté en mi vida la gané, para que te hagas una idea. Y fue curioso porque con el dinero que gané, que fueron 17 euros, en Cádiz en el 2007, en una batalla que hubo en la Playa Santa María, con ese dinero me compré la entrada para ir a ver a mi artista favorito, que es Totequín. Y con el tiempo terminé siendo el telonero de Totequín. Es curioso. Muy bien. Es curioso, es curioso. Y nada, eso es lo que yo me dedico a día de hoy, a grabar videoclips. Al tema de las batallas voy porque me entretiene mucho, me lo paso muy bien. Y al YouTube también ahora, haciendo entrevistas en el Van Mowgli. Haces un montón de entrevistas, ¿no? Conoces mucha gente. Conozco mucha gente. Las Batallas de Gallos las has dejado un poco apartadas, de momento. Es que la Batalla de los Gallos, como es desde lo que me conoce la gente, me lo paso muy bien. Yo sigo yendo, tanto a la Red Bull como a la FMS, que es la liga que hay ahora, en la que están todos. Aunque sepas que no vas a ganar ni una, tú sí. Aunque yo sepa que no voy a ganar ni una, voy. Me lo paso bien. Y de hecho, una de mis cualidades, por así decirlo, es hacer reír a la gente o que me vean en el escenario súper desenfadado y pasándomelo bien, porque es que me la suda. ¿Sabes? Porque es que mi trabajo es otro. Yo vivo de otra cosa. No voy con la presión que pueden ir otros que dicen, si pierdo la batalla, pierdo trabajo. Ahí me da igual. Yo me dedico a hacer videoclip, grabo vídeos de boda también, grabo vídeos aéreos, he grabado vídeos para la sexta, para cuatro, para telecinco. Y ese es mi trabajo realmente. Pasamos a la segunda, directamente. Yo creo que como presentación está bien. Mira, yo no lo sabía, lo de que te dedicas a otras cosas. ¿Vídeos de boda también grabo? BBC, ¿no? Bodas, vacíos y comuniones. Claro, BBC, te lo juro. Y me lo paso muy bien, tío. Me encanta comer queso y jamón en las bodas. Te lo juro, te lo juro. Yo voy nada más que para grabar, comer queso y jamón. Y cobrar. Y cobrar. Segunda pregunta. Vale. ¿Tú has sido muy, muy odiado y sigues siendo muy odiado? Ya no, ¿eh? Un poco sí. No, no. Yo he leído muchos comentarios y veo que tienes mucho hate dentro de YouTube, dentro del mundo de las batallas en general, ¿no? Sí, sí. Dentro del mundillo de las batallas he sido el más odiado. El más, te lo digo totalmente en serio. Al punto de que he llegado incluso a dejar el mundo de las batallas, alejarme, incluso a cambiarme de nombre. Hubo una época que estaba pensando qué nombre ponerme y no encontré ninguno. Me tendría que haber puesto, yo qué sé, Lille, no sé qué. Yo estaba pensando un montón de locuras. El caso, en el 2009, cuando fui finalista de la batalla de los gallos, fiché con una compañía que era la de Pinto, el portero del Barcelona, que mucha gente lo conocerá. Y yo saqué un disco con Pinto. ¿Qué pasa? Que empezaron a promocionarme los jugadores del Barcelona. ¿Tú crees que viene de ahí el odio? No, no. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Entonces, en el mundillo del rap está muy mal visto todo lo que no sea somos raperos, somos una familia. Sí es verdad que el hip hop, el rap ahora cambia un poco y no está tan centrado como antes porque todo lo que fuese salirse un poquillo como que estaba súper mal visto. Entonces, la gente me veía relacionarme con gente de la televisión y decían, ah, el mogli es un vendido, ya no pertenece a nuestra cultura, empezaban a jetearme, se creó como un meme, por así decirlo, y todo eso me perjudicó. ¿No crees que también puede venir de que... Espera. ¿No crees que puede venir también de que transmites en las redes sociales como que eres muy egocéntrico, como que vas muy desobrado? Eso es lo que quería que me dijese. Eso era lo que quería que me dijese. Yo, por culpa del odio de la gente, me creé un escudo, que fue un fallo mío durante muchísimos años, en el 2011, en el que saltaba la mínima. Mi padre me decía, David, parece que vives en una batalla de gallos infinita. Y decía, anda ya, no sé qué. Mi madre me decía lo mismo. Y digo, hostia, todo el mundo me dice lo mismo, será verdad. ¿Qué pasa? Que yo me creé un escudo y cada vez que alguien me criticaba me decía algo y decía, ah, este es gilipolle, este no sé qué, pues yo tengo tanto, yo tengo cual. Y fue un fallo mío el creer en un personaje de me voy a hacer el superior aquí y que me ha ido perjudicando y con el tiempo cambié. Te voy a explicar por qué. No es que haya cambiado mi forma de ser, sino mi forma de ser en las redes sociales. Porque cuando yo conocía a la gente en persona que pensaban que yo era odiado, que era criticado, que era muy cuestionado, decían, coño, pero si eres súper buena gente. No tienes nada que ver a cómo eres las redes sociales. Entonces yo pensé, coño, y si mi estrategia es ser yo mismo, tío. Yo me creía que era el puto amo porque venía de ser el segundo de quedar finalista de España en el 2009 y mi siguiente aparición fue todo lo contrario. Como que yo era un puto mierda, la gente me empezó a buchear, incluso en el vídeo contra Khan, que esa fue la batalla que también me generó odio. La gente sale en primera fila haciéndome cortes de manga, insultándome. Eso te afecta. Me afectó muchísimo, tío, al punto de no sentirme válido y yo decir, coño, llevo desde el 2003 escuchando rap, llevo desde el 2006 apuntándome a batalla y me cuela en el 2013 en el que salgo al escenario, la gente me abuchea, me cuestiona, me insulta y lo pasé fatal, tío. En el 2013 me apunté, perdí. En el 2014 intenté salir otra vez con todo el público en contra y cuando salí todo el mundo abucheándome, insultándome, en el 2015 volví, en el 2017 volví, en el 2018 volví. Que cualquiera, incluso mis compañeros de batallas y tal, me decían, déjalo ya, da un paso atrás, porque es que cada vez que salga al escenario lo pasamos hasta mal por ti, porque es que la gente es impresionante como está contigo y no es víctima, que te puedes meter los vídeos y verlos. Tampoco mi finalidad nunca ha sido ni ser el mejor del mundo en las batallas ni nada de eso, ha sido ir a divertirme, te lo digo en serio, porque siempre he tenido muy claro eso, porque mi trabajo es otro. Vale. Pasamos a la tercera. Venga, perfecto. Va un poco relacionada con la segunda. Sí. Porque hay muchísimo, muchísimo hate, no solo a ti, sino a otros raperos, que estéis promocionando como casas de apuestas, como... Bueno, 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 no se están caros. Nada, sí, sí, sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿tú ves bien que la gente se queje por eso? Lo veo, lo veo, lo veo perfecto. ¿Y te la suda, entonces? No, no, no es que me la sude, te explico. Yo no sabía que había tantos problemas con el mundo este de la ludopatía, de las casas de apuestas, y cuando ya me empezó a criticar la gente, dije, espérate, me voy a informar para ver qué coño está pasando aquí, porque no tengo ni idea de lo que me están hablando. Entonces vi que había gente que estaba fracasando, que estaba perdiendo muchísimo dinero, que se estaba quedando sin ningún duro. Entonces es cuando yo dije, hostia, pues la gente que tenemos seguidores y tenemos influencia sobre nuestro público, tenemos que tener cuidado, porque de medio millón de personas que ven el vídeo, habrá 10 que sean de mente débil, y le podamos meter la cabeza de que tiene que hacer eso cuando realmente no debe, y puede tener un problema económico por nuestras culpas. Es un tema delicado, ¿verdad? Es muy delicado, yo no sabía que era tan delicado, si te digo la verdad, pero agradezco que me haya ocurrido esto, porque ya sé que es lo que no debo hacer, de hecho me han salido otras acciones que me ofrecían paz y tal, y he decidido no hacerlas, porque no quiero que ni me salpique, ni tampoco perjudica a nadie, ¿sabes? Cuarta pregunta, vamos a hablar del tema Bad Mowgli, porque no haces más que conocer famosos, también yo creo que la gente está un poco como picada con eso, que da la impresión desde fuera, que puede parecer que eres como que vas chupando colas por ahí para hacer entrevistas, para rascar un poquito de visititas y esas cosas, eso es la impresión que da desde fuera, y lo que dicen los comentarios, yo eso lo leo. Tendría que leer tus comentarios, a ver qué dicen de ti. A mí me dicen cosas bonitas siempre. Todo el que sale en el Bad Mowgli es porque lo conozco, absolutamente todo el mundo, y si hay alguien que no conociese, primero tendría que conocerlo lógicamente, pero no hay nadie que yo haya conocido entrevistándolo, de hecho no creo ni considero que sean entrevistas, considero que son conversaciones, y ya te digo, el 90% es gente relacionada con el mundo de las batallas, como te he dicho, yo llevo viendo las batallas de los gallos desde el 2005 que es cuando nací, entonces conozco a todos, conozco absolutamente a todos. Los que no son del mundo de las batallas, los conozco gracias a eso, o sea, por ejemplo, a Grefg le hice un Bad Mowgli y no lo conocía, pero lo conocí gracias a Delantero 09, que es mi compañero de piso, y lo conocí en una grabación. Oye, Grefg, ¿te importaría un Bad Mowgli que soy muy seguidor tuyo? No, para adelante. Yo creo que igual es un poco como estas entrevistas que yo hago, que siempre nos conocemos entre todos, somos amigos, es como compañeros de trabajo, y al final terminas conociendo a todos. Claro, y si alguien me cayese mal, directamente no lo haría, ¿sabes? ¿Me harás una a mí o qué? Me apetece que me hagas un Bad Mowgli. Perfecto, tío, vamos allá. Yo creo que la gente no te conoce, ¿verdad? ¿Que no? O sea, de conocerte... Personalmente no, es que mantengo alejada mi vida personal de lo que es internet. No, por ejemplo, ¿la gente no sabe que llevas cuatro años viviendo en Almería? ¿No lo sabes? No, no lo sabes. ¿No lo sabes? Quinta pregunta. Vamos. ¿Tú te consideras una persona humilde? No sabría qué decirte. Déjame decirte. Yo tengo una frase que es con la que yo voy a todos lados y es mi actitud. Siempre hay que estar con la mente en el cielo y con los pies en el suelo. Y así es como yo me tomo mi filosofía, ¿sabes? El que me conozca en persona y me conozca como David, que ahora mismo estoy siendo David, no estoy siendo Mowgli y Ho, porque con Mowgli y Ho estaría en plan de verificar gente, mil, dos mil, activo aquí, bueno, ya tú sabes, ¿sabes? Pero yo no soy eso, yo no soy... Hostia, no hemos hablado del verificado. ¿De dónde sale eso? Que eres muy pesado con el verificado. Soy muy pesado, ¿eh? Muy pesado. ¿De dónde sale eso? Hace un año más o menos hice un directo en Instagram a las 3 de la mañana y solamente tenía 20 y tantas personas. De las 20 y tantas, 20 estaban verificados y había dos o tres seguidores de México por ahí que no estaban verificados porque eran seguidores que no tienen seguidores. Entonces, hubo uno de ellos que dijo, Mowgli, ¿qué pasa? ¿Que está aquí todo el mundo verificado o qué? Recuerdo que estaba Nicole Harman, que es una amiga mía que estuvo de Tronista en Hombre y Mujeres, creo que estuvo, algún futbolista, actores... Entonces, como yo me llevo bien con mucha gente, pues estaban todos en el directo y daba la casualidad de que los 20 que había estaban verificados. Y yo dije, brrr, yo soy el que lo verifica, brrr, pero... y salió de ahí, ¿sabes? Que es una tontería. Y al final con la tontería hasta me verificaron por pesado, tío. Me verificaron en Instagram por pesado. Si quieres, hazme una pregunta. Vale, perfecto. No te pases. No, no, no. Me he portado muy bien, ¿eh? No, no, no. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? En caso de que sea no, vas a destruir mi pregunta, pero quiero que seas súper sincero. ¿Te pasa a ti de que alguno se diga algo que no deba decir y después te pide que lo recorte y eso? Sí, ya lo comenté. Me preguntaron algo parecido y sí, sí que algún invitado me ha dicho, oye, como no recortes este cachito, no la subes. Joder. Bueno, pues habrá que recortarlo. Tú sube lo que tú quieras. A mí no me lo tienes ni que enviar ni nada. Lo sé. Y ya está, tío. Mowgli, pues de verdad, un placer. Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias, tío. Y nada, en el Dubidugua tenéis mi canal de YouTube. ¿Puedes poner mi canal de YouTube? Sí, claro, lo puedo. Muchísimas gracias, tío. Y nada, todo el mundo... ¿Cómo estáis? Añado este audio de última hora porque voy a estar con Mowgli Hawk en directo durante unas horillas. Pasaros por Nonolive, podéis verlo desde el PC o descargar la app, buscar el nombre de Piparraco y nos vemos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!